Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo, exceso Una bicha prestada porque no soy amba Pero la rabia que siento no escapa Es tanta que me ahoga, nunca había huelido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón implora Siento que se me sale el corax Trabando a cien por una, pelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chora, el ráfago, el descargo Todo eso malandro, hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón du-bum, 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 du-bum Y le vuelo pa' cao, pa' cao, pa' cao, pa' cao Y el corazón du-bum, 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 du-bum Y la bala pa' cao, pa' cao, pa' cao Lloro de la rechera mientras en la acera calgo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo aquí fue cuando sonreí aliviado Porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano Todo el confuso escucho, we-u, we-u, we-u Lo veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando el mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás No dejaré que me abrume el fuego Seguiré hacia el túnel, pensé Pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás Cayendo en pichá Montañas negras de azufre con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra Un barco viejo con un viejo Me esperaban, no me respondían nada Almas el barco golpeaban Él me llevó donde el cerbero Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero Si no ves de esta forma pude tener suerte irónica en la vida Pero también de irónica es la muerte Me desperté ya sentado sobre un estrado Y un jurado de malvado decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio En uno de los círculos con un montón de gente Por vengativo y asesino Te quemarás por siempre por toda la eternidad como castigo Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido Porque no pensé que tú